Con el objetivo de reforzar la vigilancia en las zonas limítrofes de los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, autoridades del rubro de seguridad de ambas entidades han reafirmado su compromiso por trabajar de manera conjunta en tareas de seguridad en la extensa colindancia geográfica Zacatecano-Potosina. Que se desarrolla no solo en todo el territorio zacatecano, sino también en las comunidades y municipios colindantes con los estados de San Luis Potosí, Jalisco y Aguascalientes, derivado de los acuerdos que el gobernador Alejandro Tello Cristerna ha asignado con sus homólogos de estas entidades federativas, los cuales se hacen tangibles a través de los diversos operativos, filtros de revisión y acciones conjuntas entre autoridades de los tres órdenes de gobierno. Es importante mencionar que el pasado primero de mayo se iniciaron de manera formal recorridos conjuntos entre elementos de las policías estatales de Zacatecas y San Luis Potosí, en los municipios zacatecanos de Pinos, Villa Hidalgo, Villa González, Ortega, Loreto, General Panfilonatera y Noria de Ángeles, así como las localidades potosinas de Salinas, de Hidalgo y Villa de Ramos, lo que ha permitido fortalecer acciones de seguridad, disuasión y prevención de posibles delitos en las zonas limitrofes. Este tipo de acciones, a destacar las autoridades, son fundamentales para con ello ofrecer a los habitantes de los municipios vecinos la posibilidad de contar con mejores condiciones de seguridad. No debemos de perder de vista que los grupos que son generadores de violencia aquí en el estado de Zacatecas también hacen lo mismo en San Luis, Jalisco y tienen algunas operaciones también en Aguascalientes. Entonces nosotros hemos ya hace un tiempo sostenido reuniones con los homólogos, tanto secretarios, primero con el gobernador, gobernadores de Aguascalientes y San Luis, secretario general de gobierno de San Luis, fiscal y secretario de seguridad y estos operativos son el resultado de la coordinación que hemos propuesto ahí. Con imágenes de Juan Carlos Díaz reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.